El horario de invierno 2021 está próximo a entrar en vigencia, y con ello el cambio de horario se volverá a aplicar en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, no todos los estados deberán atrasar el reloj una hora como Quintana Roo y Sonora, entidades que quedan exentas de la medida. Quintana Roo no entra en el cambio de horario por decisión del Congreso local. En 2015, las autoridades del estado, netamente turístico, decidieron que la entidad dejará de regirse por el meridiano 90 para pasar al 75, como las ciudades de Nueva York, Estados Unidos, Montreal, Canadá y La Habana, en Cuba. Con dicha decisión, Quintana Roo se rige bajo un horario que no permite cambios, y por ende queda exento de los horarios de invierno y verano que se aplican en el resto del país. La actividad turística de Quintana Roo también se ve beneficiada al no entrar a los cambios de horario que se han impulsado en varios estados del país y que, según expertos, representa algunas afectaciones para la población. El horario de verano que inició el domingo 4 de abril y por el que en toda la República Mexicana se adelantó una hora para el reloj, a excepción de 33 municipios en la franja fronteriza norte, Sonora y Quintana Roo concluye el domingo 31 de octubre. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!